Bueno, yo soy Ronnie Castillo, soy de la comunidad de Iriona Viejo. Justo me vine de allá de Iriona porque me voy a regresar en un rato porque hay problema de señal allá. Entonces quería, no quería fallarle a Luis que ya a tiempo le había confirmado, pero he estado haciendo unos trabajos y muy complicado. Allá en Iriona no se puede conectar. Casi no usamos internet. A veces no hay señal de teléfono. Es toda una odisea. Entonces justo estoy en Tocoa en este momento. Y hace poco terminé mi doctorado en este año. Justo me gradué en mayo en la Universidad de Texas en Estados Unidos en estudios latinoamericanos. Y hice mi disertación en Vallecito, justo de lo que tú estás hablando, que es cómo recoger esa experiencia de Vallecito, la resistencia de Vallecito en tres momentos importantes y también cómo conectarlo con el momento de hoy. Sí. Y yo creo que este background, este antecedente que ha presentado Luis me da un poquito de escenario para decirles. No tengo una presentación, pero voy a tratar de ser lo más metódico posible para que me puedan seguir en las ideas que voy a decir. Si están un poco desordenadas, igual me pueden preguntar al final para acordarlas. Hay un documento que cuando ustedes tengan la oportunidad de leer, me gustaría que lo leyeran. Es bien pequeño y lo pueden encontrar en internet bien fácil. Está en español. Está en español. Es la sobre barbados. Ese se llama declaración de barbados. Pero es la número uno. Hay como tres declaraciones. La primera declaración de barbados que se da en los años 71, 1971. Se da la declaración de barbados. Entonces, entonces, yo quiero que ustedes lo lean. La lean esa, esa. Porque es sobre el pueblo indígena. O sea, mi mi expertise es sobre un poquito enfatizar en el tema indígena, tema de la negritud. Entonces, que presenta una autocrítica. Se reunieron antropólogos en ese momento y presenta una autocrítica sobre lo que acontecía con el colonialismo referente a las comunidades indígenas en el mundo general. Y destacan tres cosas importantes dentro de ese legado colonial. Es la responsabilidad del Estado. La responsabilidad de la academia, pero en ese momento de los antropólogos. Y el tercer responsable son las iglesias. Entonces, yo recojo algo de esto en mi disertación porque me sirve un poquito para fundamentar cómo el colonialismo que hoy se llama también colonialismo interno, que es una es una traída también que se hace un poco de algunos académicos en Estados Unidos que que creen tratar de aquí en Latinoamérica enfatizar el. Porque se cree que se cree que en Estados Unidos le llaman el settler colonialism, que es el colonialismo. Puede entrar, no tiene una traducción, pero podía traducirse como colonialismo interno. O sea, como los los que están en el país se quedaron como los herederos de la colonia. O sea, como para seguir la colonización. O sea que cuando hablamos nosotros de la independencia, que supuestamente nos independizábamos y nos descolonizábamos, fue nada más un momento para instituir un grupo que sería el colonizador interno. O sea, eso se ha venido estudiando en Estados Unidos y también enfatizado en algunos puntos como el racismo, el patriarcalismo, el patriarcado y también todo el clasismo que se manejó, que sobre ellos se construyen estas naciones que nuestras, principalmente racismo. Como creo que Luis lo mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que le quiero comentar sobre eso? Justo en ese momento, por eso vivimos los pueblos indígenas y el pueblo negro. En este caso, el pueblo Garífona, con el que trabajo, ha vivido todos estos momentos complicados, pero también de despojo, de persecución, de asesinatos y toda esta parte. Y también de asimilación. O sea, que esto es bien importante porque cuando nosotros hablamos de extractivismo, de despojo, una de las variantes con las que se hace a través de la asimilación, o sea, que incluye también este colonialismo incluye también una extracción del conocimiento de estas comunidades y ustedes escucharán en este Bicentenario, ustedes no han escuchado nada sobre los pueblos indígenas, o sea, no son parte de este Bicentenario, porque precisamente la idea fue borrar toda la memoria histórica de los pueblos, pero no digamos del pueblo negro. ¿Verdad? Que ya estaba, desde el 1500 formaba parte de Honduras. Tres olas llegaron de los negros a Honduras. La que llegó en el 1500, como que llegaron como esclavos, producto de lo que hizo Bartolomé de las Casas. Ustedes habrán escuchado esta historia. Y el tercer, el segundo grupo que llega son los Garífona, en el final del 1700, específicamente en el 97, en el 1797. Y un tercer grupo que llega a las bananeras, que también Luis lo toca, que vinieron un poquito más, por los 20, por los, un poquito adelante, 1920, ya en el siglo XX, para trabajar en las bananeras, que es de los Caribes. Entonces, todo este equipo, este grupo no forma parte de este Bicentenario. Y la razón es porque se aglutinaron tres fuerzas importantes para continuar todo lo que se venía haciendo en la época colonial. O sea, por eso, ustedes escucharán cuando académicos, activistas, personas, defensores, hablan de que no estamos independientes, no estamos colonizados y que tampoco estamos libres y que tampoco hay forma de que en estos momentos podamos decir que tenemos una patria libre, independiente y soberana, como se ha querido vender. Es precisamente porque lo que hicieron los colonizadores fueron establecer tres instituciones importantes. Y eso es lo que habla el, 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 la declaración de Barbado. Por eso inicio con ello. Y no voy a enfatizar mucho en lo que hace el Estado. Yo creo que Luis ya lo explicó bien. Tampoco, eh, bueno, un poquito en lo que hace la academia, pero quiero enfatizar cuál es el rol que juegan las iglesias. Y qué, qué representa la lucha de las comunidades indígenas y el pueblo negro y también de la sociedad en sí. Ustedes escucharán que ayer en el Congreso o antier están discutiendo ahora, lo vienen discutiendo hace muchos años, pero cada rato lo sacan de leer la Biblia. O sea, como que reducir el problema de la criminalidad acudiendo a prácticas religiosas por la misma incapacidad que ellos hacen. Y, y, y alguna de las, eh, del, de, de estos, de estos puntos tiene sentido porque el papel, eh, de la iglesia siempre ha sido la influencia, eh, tanto en las misiones como en sí del clero secular. O sea, la conformación de los estados se conforman en paralelo junto con las iglesias. Ustedes recordarán la lucha de Francisco Morazán, eh, e incluso la constitución del mil, mil ochocientos ochenta, la constitución nuestra, una de las constituciones, Honduras ha tenido como trece constituciones, o catorce, una de esas del mil novecientos, mil ochocientos ochenta. Esa constitución, eh, justo inicia un recorrido para separar la iglesia, eh, del estado en sí. Sí, esto sabemos muy bien que no se ha logrado. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia católica porque es la, cuando hablo en, 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 en singular, hablo de la iglesia católica. Y cuando hablo de plural, ya incluyo las otras iglesias porque, eh, surgieron mucho más, mucho más atrás, ya en el siglo, mucho más, siglo, eh, mil quinientos con Lutero, que surge en mil quinientos diecisiete, que surge la primera separación, ¿no?, de la iglesia. Y de ahí los bautistas, los metodistas, todos los demás, hasta, al que tener lo que tenemos hoy, eh, parten de esa, de esa época. Entonces, en este caso, el estado se, juntito con la iglesia, conforman, eh, el dúo, eh, colonizador. Y es lo que construye este país, o sea, todos los países, pero este país específico, el estado nacional, es constituido por ese dúo. Y esto tiene algunas características, que es el exterminio de las clases, de los pueblos que vivían, que eran los dueños de los territorios, y el despojo también. Entonces, ellos son los que construyen todo este, todo este proceso. Y el estado que hace, el estado que era colonial, obviamente, pero cuando ya lo establecen, también, eh, y le agregan un tercer, un segundo elemento, que son las escuelas. Y que esto configura, eh, configurado con otros cuartos elementos, los medios de comunicación, tenemos lo que tenemos hoy. Yo creo que nosotros, cuando hacemos este análisis, y si lo profundizamos un poco más, nos daremos cuenta por qué somos una sociedad, eh, racista, pero también por qué somos una sociedad que no quiere a las mujeres. O sea, que minimizamos, y también asesina a las mujeres, un estado que asesina, no, no, no protege, y también asesina a los pueblos indígenas, exterminan a los pueblos indígenas, y además establece clases privilegiadas. Es esta herencia que nosotros creemos. No estoy hablando de la fe, no estoy hablando de que si usted tiene fe en Dios, que si usted tiene fe en Jesucristo, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de la institucionalidad, de todas las instituciones, en este caso las instituciones conformadas, para poder, eh, darle sustento a un proceso de este serlecolonialismo que tenemos hoy, eh, todavía instalado en nuestras sociedades. Y uno de las, uno de los puntos, las responsabilidades, por ejemplo, el tema esencialmente discriminatorio, eh, todo el carácter originado en la relación entre las culturas indígenas y lo que conceptualizaban las iglesias como paganas y heréticas. O sea, lo primero que hicieron fue justo, eh, heretizar y, eh, paganizar las culturas de las comunidades para exterminarlas. O sea, para que se puedan, así como hicieron con las lenguas, y casualmente, Martín Lutero, eh, que es alemán, ¿verdad? Una de sus, una de sus, una de las formas cuando se separa de la iglesia católica, una de las razones, es que tradujo la Biblia a su lengua. O sea, no siguió el precepto establecido de la lengua oficial, que era el latín. Una de las razones, una de las razones, es que él se separa porque, eh, quería traducir la Biblia al alemán. Eh, justo también, esto generó, eh, la su excomulgación, excomulgación, el, eh, su retiro, excomulgación de la iglesia católica, y de ahí empezaron las iglesias protestantes, la que hoy conocemos, se fueron, se fueron, eh, ocasionando, generando. Entonces, ellos generaron toda esta, eh, toda esta, esta condición para paganizar la iglesia, eh, consiguieron las misiones para, como una actividad personal, y también, en el hecho de las misiones, la convirtieron en una empresa de recolonización. Recolonización, dominación, y en una, eh, convivencia con los intereses imperialistas dominantes, de ese momento, de los reyes, o de los virreyes, ¿verdad? Que son los que comunicaban, los que manejaban, estas, eh, eh, los estados. O sea, las misiones, la misión de Fray Bartolomé de las Casas, en ese momento, que intentó, eh, entre comillas, salvar a los, a los pueblos indígenas, a un grupo de indígenas, y trayendo a esclavos, porque esos sí no eran personas, y era un disfraz para, eh, evangelizar y recolonizar estas comunidades. Hoy vemos lo mismo. En las comunidades garífonas de hoy, eh, por ejemplo, una de las comunidades que tiene una sentencia de la corte intraamericana, eh, ganada en el 2006, es comunidad de Punta Piedra, una comunidad, aquí en Iriona, de, ahí cerquita donde soy, ahí cerquita Vallecito también, resulta que ahí hay siete iglesias, es una comunidad más o menos de tres mil a cuatro mil habitantes, siete iglesias, incluida la católica, ¿verdad? Y, y, y esta, eh, una, una comunidad que ha perdido su tejido social. No sé si, ah, porque el mantener en la pobreza, pero no solo eso, sino también de extraer la cultura, o sea, ahí no se puede, eh, la iglesia que es prohibido hacer expresiones culturales, es prohibido hacer el que es la primera religión garífuna, es prohibido materializar, eh, acciones colectivas, es prohibido, eh, hacer reuniones, o sea, ni en las reuniones, ya no se pueden hacer dentro de esas comunidades. Entonces, y las escuelas, eh, han prohibido uso de las lenguas, por ejemplo, ya no se pueden usar las lenguas en las escuelas, la lengua garífuna es prohibido, yo, eh, para mí era prohibido hablar garífuna en la escuela, porque, eh, tenía que hablar español, porque el proceso es de asimilación y castellanización, a, para que nosotros fuéramos parte, eh, de la cultura dominante, de la cultura general, de la cultura nacional. Esto, para nosotros, es toda una, toda una jerarquía, toda una, pero también se generaron la oposición, y esto es lo que generó, eh, Vallecito, eh, cómo recuperar esta autonomía, cómo recuperar este proceso de, de, de autodeterminación, en el que también puede recuperar la lengua garífuna, puede recuperar la espiritualidad como parte fundamental del ser, y sobre todo, recuperar el territorio, porque sin el territorio, no puede haber ningún tipo de expresión espiritual, que es más allá de una religión, que es tu espiritualidad, es más allá de tu religión. Yo también se lo digo en propiedad, porque yo también fui, eh, estudié la Biblia, fui seminarista, o sea, yo estudié con la Biblia de Jerusalén, toda la historia de salvación, eh, durante seis años, o sea, estudié filosofía también, que es mi licenciatura de base, eh, tú, o sea, se lo estoy diciendo, porque, no solo porque lo he escuchado, sino también porque lo he leído, lo he vivido, lo he experimentado, y forma parte de este, eh, y hoy lo vemos también, o sea, cuando sale el gobierno, su, su principal aliado son las iglesias, sus principales, eh, 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 benefactores, o quienes le hacen la oración de dominación, es todavía la iglesia, o sea, que no se logró, aun cuando se estableció en 1880, la separación del Estado, y conformar un Estado laico, que era el ideal de Francisco Morazán, no se logró, claro, tampoco se logró la democracia, entonces, mucho menos se logró la independencia, o sea, que este país, ustedes creerán, ustedes podrán decir lo que son, no somos tan viejos, ¿verdad?, somos jóvenes, pero ustedes creerán de que, eh, esto fue, eh, algún momento, eh, independiente, o algún momento, eh, fue diferente, no, esto fue cambiando, eh, mudando, así como el virus, el coronavirus, fue mudando, fue mutando de, de capas, generando otro tipo de capas, y eso es lo que, en mi, en mi, en mi tesis de desarrollo, en mi disertación, desarrollo un poquito esta parte, como los fenómenos de la colonización, no, eh, eh, no se disminuyeron, por lo contrario, se fueron, eh, articulando y cambiando a lo largo de estos siglos, en lo largo de todas las constituciones, y en esta última constitución que tenemos del mil ocho, mil novecientos ochenta, ochenta y dos, eh, es una constitución elitista, ¿verdad?, es una constitución, eh, contra la patriarcal, y es una constitución racista, o sea, este es el país que tenemos, y, y déjeme decirle, y con eso voy a terminar Luis, eh, no hay forma de construir un país, no hay una forma de construir, si nosotros no deconstruimos, no paramos este curso de recolonización, que esto es lo que no tiene hoy, y uno, y los elementos a los cuales hay que atacar, o a los cuales hay que enfocar, es justo lo que hemos mencionado, Luis Méndez lo ha mencionado, eh, el tipo de Estado, hoy no tenemos Estado de Derecho, que se ha grabado después de la, del golpe de Estado, ¿no? O sea, un Estado de Derecho, eh, que vivimos en defensión, no hay un Estado de Derecho, no puedes ir a denunciar a ningún lado, no puedes ir a pedir a ningún lado, no puedes ir a hacer cambio a ningún lado, eh, la, la academia, tiene que reconfigurarse la academia, no podemos tener antropólogos o profesionales de las ciencias sociales, personas estudiosas, doctores o académicos, siguiendo este patrón de recolonización, y mucho menos este patrón eclesiástico, institucional de la iglesia como un patrón de recolonización, de dominación y de imperialismo en nuestro país. Yo creo que este sería el enfoque que deberíamos hacer en este bicentenario para cambiar el curso, no solo del país, sino también de la historia. Muchas gracias. 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 gracias buenos días al iniciar y a las demás compas sin duda alguna hay tantos temas que abordar sobre las posiciones que hice las ponencias que ustedes dieron entonces voy a hablar sobre lo que dijo luis sobre las instituciones perdón sobre las organizaciones mundiales la joven es como las conocemos y es que si bien es cierto nos han vendido todavía esa parte occidentalista verdad que tiene que tiene europa y algo que a mí me un fenómeno que conozco bastante y que me parece demasiado alarmante es como muchos jóvenes entran organizaciones justamente no por trabajar en beneficio de la sociedad o por ir en búsqueda la reconstrucción del estado sino que solamente por los beneficios que algunas organizaciones le dan los viajes por el mundo los viajes que hacen dentro de honduras los bonos las becas entonces esas cosas también tenemos que analizarla bien como es el ejeismo es el ejeismo de blancitud al cual yo le llamo sigue acaparando algo otros a otros jóvenes justamente por los disques beneficios que traen verdad como el verbo recalco esos viajes que tienen que le brindan muchas jóvenes a unos jóvenes algunos jóvenes y que en realidad no hacen un trabajo correcto y que podríamos decir de que su función como un eje dentro del estado hondureño es inexistente y que su trabajo es demasiado pésimo verdad existen tantos problemas en las organizaciones en honduras y eso es lo que yo sí me gustaría recalcar y también voy a hablar sobre la iglesia verdad sobre yo no sólo voy a hablar sobre la iglesia católica sino que voy a hablar sobre la iglesia judeocristiana que comparten el mismo dios entonces sin duda alguna esta institución que más afectaba a la sociedad hondureña no 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 lo no lo puedo negar y lo siento mucho si hay alguna persona aquí creyente pero es que la realidad es la realidad y debe de ser objeto de crítica entonces la iglesia ha interrumpido todo el proceso verdad y justamente lo podemos ver cómo quieren implementar la 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 asignatura de religión en las escuelas que sea parte de él del link y que y que afecte el índice académico de las y los estudiantes verdad entonces esas cosas las tenemos que ver bien como dice honduras en su posición de la república dice ser un estado laico pero en ejecución es totalmente lo contrario y miremos qué y miremos qué instituciones están planteando la 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 escuela la la asignatura de religión que es el partido nacional justamente en el contexto en el que estamos cuando se están se asoman las elecciones hay una alianza donde se donde se se ve que parece parece ser un pronóstico favorable para el pueblo hondureño donde si omara podría ser la próxima presidente de honduras y estas personas están tirando como que manotadas de ahogados simplemente para seguir obteniendo este voto conservador de la población hondureña porque no lo podemos negar la población hondureña es muy conservadora y más que todo en el sentido de religión verdad y me parece chistoso hace algunos días estábamos hablando sobre que colombia fue un genocida pero hoy estamos hablando sobre cómo quieren implementar la isla la asignatura de religión en las escuelas todo el mundo se queda callado y nadie hace objeto de criticar el partido nacional lo cual me parece lamentable y un dato curioso es que en realidad en las escuelas en honduras ya se enseña religión en las escuelas en los kinder es ya se enseña religión y son públicos en los públicos aún les dan unos libritos incluso con los padres y madres de familia son una junta directiva para ver qué cursos de religión van a recibir y cosas así ahora lo que quieren implementar es que esa 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 asignatura esa asignatura esté presente y esa es mi participación simplemente critiquemos a la iglesia porque no nos ha dado nada favorable no nos va a dar nada favorable y no podemos quedarnos callados ante lo que está sucediendo en el país y gracias marvin daniela adelante buenos días muchas gracias por las dos ponencias muy enriquecedoras yo tengo una pregunta bueno sé con respecto a las ongs también como lo que había tocado marvin bueno entender también digamos a nivel histórico la organización no gubernamental tiene como base estamental la colonialidad tanto la colonialidad del poder porque se basa en un en un capitalismo mundial como lo llamaba aníbal quijano en el cual se articulan digamos todas las los modos de explotación con base en división del trabajo es decir tanto esclavitud y servidumbre están presentes en la ong por esta idea de colonialidad del poder también presenta una colonialidad del saber que hablo más que todo en el discurso eurocéntrico en esta idea de la tutela la idea también de igualdad en que realmente en máscara una desigualdad la idea también de totalidad universalización que hace homogeneización y entre otras categorías occidentales filosóficas en ese sentido también hay que recordar todo lo que han hecho muchas organizaciones lo como fue los cascos azules la esclavitud y trata de mujeres que hicieron en bosnia no hablemos de países latinoamericanos como lo que pasó en haití también con con estas organizaciones que parten de las naciones unidas en ese sentido mi pregunta es podemos hablar que existe una organización no gubernamental viciada cuando su base está mental es la colonialidad porque realmente de ahí surgen y es en la agenda que maneja que entonces podemos hablar que existen o enejes no viciadas y también hay que hablar también de este elemento económico de donde surge el capital de las o enejes de que de la esclavitud y servidumbre pero entonces esa es mi pregunta existe una ong no viciada muy buenas preguntas y muy buenos comentarios no sé si alguien más quisiera para hacer una pregunta si no aquí hay hay uno hay una pregunta de lara en el chat que dice ronnie que pensar de las iglesias que actualmente se adaptan a la cultura de los pueblos por ejemplo dan misa en las lenguas nativas en las iglesias o religiones específicamente occidentales deben abolirse o deconstruirse esa es una pregunta para ronnie y ricardo había comentado muchas ong llegan con un fuerte componente asistencialista y eso también es peligroso para los procesos de emancipación con eso queda perdón algo pasó a algo con con la pantalla entonces eso eso serían las preguntas y comentarios para ronnie y para luz aquí hay una última cómo va en el rol de las cooperaciones internacionales con eso el micrófono es para ustedes y adelante no sé quién quiere empezar ronnie o luis bueno yo puedo yo puedo empezar yo es que gusto muchas gracias por la pregunta y los comentarios son ha sido acertados válidos de daniela y creo que el otro compañero que habló antes para hablar no 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 hice mucha en mi caso no hice mucha referencia de la ong pero creo que luis tocó bastante y y tiene sentido lo que dice daniela de todo el tema de la colonialidad en que fueron construidas todas estas todas estas formas de intervención llamémosle así o sea toda esta forma de intervención y que generan cada vez porque le hacen el juego a toda la propuesta colonial o sea de la recolonización o el colonialismo interno que le llamo yo del cel del colonialismo o sea que es el estado con toda su configuración o reconfiguración que incluyen estas organizaciones no gubernamentales y que hacen sólo veamos regresemos a ver el último cuando entra toda la propuesta neoliberal con el consenso de Washington por ejemplo el consenso de Washington fue una forma de recolonización de entrar a Latinoamérica con una propuesta económica entre comillas pero en sí una intervención y regalaron dinero por todo lado mire un por ejemplo todo el tema de educación intercultural bilingüe que también tengo una experiencia ahí en Latinoamérica o sea cualquier cantidad de plata para los pueblos indígenas para y surgieron en este momento lo que se llamó también toda la propuesta multicultural en la propuesta multicultural porque estaba cumpliendo los 500 años justo de la de la de la invasión de nuestro territorio o de los genocidios a los pueblos indígenas entonces que hicieron las instituciones la cooperación internacional tal vez entra también a lo que pregunta el con la pregunta que ve el rol de la cooperación internacional hay un boom justo pero es parcial porque a la vez en aún cuando hay presupuesto entregan al presupuesto también entre toda la propuesta del desalojo y el des despojo por ejemplo entra todas las conces las concesiones la privatización que fue apoyado por las cooperaciones internacionales llamémosle por su nombre el banco mundial por ejemplo llámele usted el bid por ejemplo el fondo monetario también que hacen un cierto o el mismo como USAID por ejemplo también del gobierno de eeuu directamente y la cooperación y otras cooperaciones que apoyaron en todo este proceso que él se le llamaba multicultural una propuesta integral para desarrollo y también se llamó así no el desarrollo que es un desarrollo a estilo de los países y a estilo del imperio y de los imperios verdad para para justo eso es lo justo que ha afectado a la comunidad o sea si estoy de acuerdo que había que de descolonizar o de construir este modelo pero cómo se hace esto y porque es más fácil teorizarlo como hizo mi no lo como hicieron todo esto que hicieron toda una teorización o cusica que hicieron toda una teorización sobre el colonialismo interno pero cómo se hace generando los procesos internos o sea acciones específicas que tenemos que hacer nosotros en el país o en nuestro territorio para empezar a cambiar estos modelos pero qué diferentes serán de los otros a la diferencia es que parten de la de la propia iniciativa y de la propia forma de ver o de como visión de nosotros mismos de los hondureños o de los pueblos indígenas o de los campesinos de las mujeres que surgen estos ideales de construir nuestra propia forma de vivir que tengamos esa alternativa nuestra propia forma económica ese es el camino para empezar a construir esto y lo otro creo que termino con esta pregunta qué piensas de la iglesia que actualmente se adapta a la cultura bueno esa es una forma de operandi es un modo operandi de la iglesia si si ustedes recuerdan las iglesias siempre sean a en la época de la colonia la iglesia se acomodaron también a este proceso por ejemplo colonial y lo que hicieron en el momento de la de la conquista o de la de la intervención invasión o mala llamada conquista lo que hicieron justo fue utilizaron las lenguas indígenas para evangelizar o sea quienes eran los lingüistas creen ustedes en la época colonial eran sacerdotes o sea quien aprendió primero a estudiar la lengua garífana fue raymond un francés un padre francés que el otro lingüista Bartolomé de las casas o sea eran eran los lingüistas se aprendieron la lengua y la adaptaron a su manera a la evangelización con eso ellos crearon todas estas estas propuestas para hacer y cuando que hace llega un cura actualmente o un pastor aprende la lengua de la comunidad donde está dice que para adaptarse pero ese porque es mucho más fácil evangelizar y revangelizar las comunidades con esta idea la iglesia o religiones occidentales deben abolirse o de construirse yo creo que la relación y la experiencia de dios está distante de las religiones o sea la experiencia de dios que tienen las personas que tienen las comunidades indígenas que tienen los campesinos que tenemos nosotros está distante de la propuesta de estas religiones o sea que por tanto no debería de ser es la norma de vivir y de seguir sino que si buscar los mecanismos propios de vivir la experiencia con tu dios si ustedes leen el antiguo testamento toda la experiencia con el pueblo de israel ustedes se darán cuenta ustedes dirán pero el pueblo de israel deseaba la muerte de los enemigos o sea el pueblo de israel deseaba la muerte del de los que lo esclavizaron allá en egipto el pueblo de israel el mal el paso del mar rojo lean esa parte del éxodo se darán cuenta de que el al levantar el callado moisés ahogó a todos los que perseguían a su pueblo o sea asesinó a toda esta gente y con esto termino en por ejemplo en la época colonial bueno más reciente uno de los referentes en el tema de negritud en este señor que le llamamos nosotros el fanon y fanon hacía fan fanon hacía una en su libro colonial de la colonia creo que se llamaba hacía dos propuestas con los colonizadores dice enterrarlos aquí y esto incluye la iglesia lo enterramos aquí todos o lo de estar desterramos y eso fue en el 1960 cuando los países africanos se empezaron a independizar esa era la propuesta de tal vez hoy nosotros no tengamos esta propuesta de enterrarlos aquí pero hay que hacer un movimiento de cambio es radical y cuando digo radical que tiene que ser estructural que no hagamos cambios por encima o acuerdos por encima porque esto lo que ha generado que lleguemos a estos 200 años todavía recolonizando excelente gracias yo quiero pues igual gracias ronny porque tus aproximaciones de verdad que son muy ricas por eso no quise hablar primero quería escucharte siempre es es interesante es el planteamiento de marvin y daniela sobre todo este tema de la o enejes y la o enejes o enejes acción también yo creo que hay que partir de algo que garcía linera lo plantea muy contundente no de manera muy contundente cuando habla de que las o enejes responden a un proyecto imperial es así a secas son parte de un proyecto no es así no más no es casual y yo creo que lo que lo que tenemos hoy digamos es la sustitución de las responsabilidades de los gobiernos y del estado por esa cantidad de o enejes que aparecen por todos lados si usted junta todos los presupuestos digamos hagamos el ejemplo nuestro honduras el presupuesto de plan internacional el presupuesto de visión mundial el presupuesto de los proyectos de usa y el pro la la conjuntar los los presupuestos de la unión europea y las ong se da cuenta que es como pueden tener incluso mayor recursos que los que tienen los gobiernos pero cuál es lo lo más grave que usted encuentra eh organizaciones como estas en los territorios y ustedes vayan a a rey toca o vayan a cualquier comunidad van a encontrar unos rótulos que dice esta vía esta zona carretera fue reparada gracias a la colaboración de x ong o esta escuela fue hecha por la ong o estos docentes están siendo pagados por usaid pero es que no es responsabilidad de las ong es responsabilidad de los gobiernos y atrás de esa infraestructura también llegan ideas llegan políticas llegan imposiciones y yo recuerdo con ron y nos conocimos hace años creo con cuando se estaba con la supuesta reforma de la currícula nacional básica eh que gran parte quedó tirada en la en la basura no y y desde entonces había como esa ese esfuerzo por esa educación intercultural bilingüe eh pero la realidad de las escuelas es es demasiado triste no sólo el tema de la infraestructura sino el contenido y yo creo que es que hay gran parte del problema es causado por estas ongs que forman parte de ese proyecto imperial de dominación pero también hay otras ong digamos que nacen desde los proyectos emancipatorios eh eh digamos pueblos como el país vasco no eh que han luchado en la solidaridad en el internacionalismo eh por cuba por nicaragua por 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 eh países de áfrica eh digamos que también hay hay como otros movimientos de ongs que están más pensadas desde la liberación desde la emancipación entonces yo creo que uno decide eh digamos con quién aliarse y a veces incluso eh dadas las condiciones digamos que vivimos en el país los grandes bloques económicos de las ONG que nos llegan de dónde vienen de toda eh el proyecto imperial de Estados Unidos eh de los proyectos de Canadá de la Unión Europea y muchas organizaciones por ejemplo defensoras de derechos humanos a veces están no tienen otras opciones que trabajar con esas cooperaciones la cosa es que hay que entender cuál es el papel hasta dónde llegan los límites para el trabajo con cierta cooperación y hay otra cooperación que realmente hacen los mandados a los intereses de Estados Unidos y otros países ¿No? Yo creo que ahí hay hay como como por ejemplo si hacemos como un análisis de la cooperación de la cooperación canadiense por ejemplo en términos de derechos humanos de defensa de derechos humanos en Honduras yo eh preguntaría digamos a esas cooperaciones están listas para que esas mismas ONG critiquen al gobierno de Canadá por todo lo que vienen a a destruir eh el caso de de Minosa eh Minosa eh en Azacualpa eh donde las personas que habían fallecido eh de en un cementerio fueron trasladadas a otro lugar algunos con consentimiento otras sin con consentimiento por el hecho de eh sacar eh recursos minerales del subsuelo es decir esa es eso es lo más brutal ¿No? Pero eh luego los gobiernos eh digamos que hay una hay una situación bastante como es un sinsentido casi ¿No? Porque es como una una falsa moral ¿No? Por un lado la ayuda humanitaria eh por la pero por otro lado el despojo y la y los los negocios entre transnacionales y gobiernos ¿No? Yo creo que la 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 el tema estamos totalmente saturados de ONGs y lo interesante es poder leer digamos con qué tipo de ONGs nosotros podemos caminar hacia nuestros proyectos por la autodeterminación por la eh emancipación y por la justicia digamos eh para los pueblos eh para las comunidades eh con todo el tema del agua sobre todo en este tiempo y eh la destrucción de ecosistemas ¿No? Yo creo que por ahí eh Marvin y Daniela eh totalmente coincido con toda esa idea de Aníbal Quijano ¿Verdad? Eh también Boaventura tiene ese planteamiento desde las epistemologías del sur que nos ayudan a entender esa colonialidad del ser y del poder eh desde eh desde de estos proyectos más eh desde una lectura más epistemológica ¿Verdad? Pero muchas gracias y agradecido con la fundación EBER por por la invitación eh y bueno reitero que eh las ONG son parte de un proyecto imperial que tenemos que poder leer en en contextos distintos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes eh de 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 nuevo eh gracias Ronnie por 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 haber llegado a a Tocoa y conectarte. Gracias por el tiempo. Gracias por el análisis. Gracias también a Luis porque sabemos que ha estado un poco complicado de salud y pero sin embargo presentó también un muy buen análisis que nos permite cerrar el programa lamentablemente de una manera muy muy eh compacta pero nos permite abrir el programa lamentablemente de una manera muy compacta pero nos permite abrir el análisis también para que en los próximos años eh todos todas y todos tengamos como nos despierte también esa 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 idea de cuestionar estas estas prácticas la religión la educación eh las ONGs eh todas estas cosas que de alguna manera cumplen esa ese rol no de 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 neocolonización y que tenemos que y Ronnie mencionaba algo que a mí me parece muy muy importante también es es el ser el 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 ONGs, organizaciones políticas o donde estemos con esto yo cierro esta parte, oficialmente lo cerramos porque ya son las 12, Ronnie ya tiene pasajeros en el carro yo creo que ya se tiene que mover el resto creo que ya tiene hambre y es mediodía, yo me tengo que ir entonces cerramos el módulo y dejo la palabra a Ana por cualquier cosa, nos vemos hasta luego Luis muchas gracias Luis, muchas gracias Ronnie, había un momento ahora para hablar de la grabación, pero yo no tengo información sobre la grabación, entonces vamos a abortarlo hasta que Luis y Jennifer regresen a Tegucigalpa y que ellos puedan entonces contestar las preguntas, verdad, porque si creo que había algunas inquietudes sobre eso entonces bueno, solo les envío al whatsapp la evaluación del módulo, muchísimas gracias por conectarse a quienes si pudieron conectarse a tiempo y bueno ha sido un placer estar con ustedes una generación muy interesante vamos a vernos en la grabación con quienes se pueda y bueno, y si no en otros espacios nos encontraremos, verdad para mí, nada más eso muchas gracias, un placer haberlos conocido, de verdad me encantó y bueno, nos vemos en la grabación estén listos, listas y listes abrazos, besos disculpen que hay una bulla de una lavadora que tengo mal estado bueno, muchas gracias mucho gusto gracias